del hogar San José, para que el Señor esté usted a la salud. Rodiemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. También queremos rezar en esta Santa Misa de domingo. Oramos de manera especial por las intenciones de toda la familia Leiton. Oramos por el alma de Doña Leonor del Carmen Quintero Sepúlveda. Oramos por su esposo Guillermo Leiton, por sus hijos Mabel y Guillermo, por sus nietos Carmelita Belén, Tomás Reymundo, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. También oramos por las intenciones de la familia Morales Arias, por la recuperación de Oscar Javier Arias, por Víctor, por Emanuel, por Jessica, por cada uno de ellos. También por nuestra amiga y hermana Jenny Cerquera Morales, por su hija Mía. Por todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Oramos también por las intenciones de Palmenia Castillo Villarroel y su familia, por el matrimonio de Don Reymundo Contreras, Marta Eliana Tolero, por las intenciones de su hijo Rodrigo Antonio Contreras, por la salud de la familia Miranda Sandoval, especialmente por Cristóbal Miranda, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Nos vamos pues preparando para vivir esta Santa Misa. Comenzamos nuestra Santa Misa con la munición de entrada. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Conchi, pueblo místico lleno de tradiciones y costumbres, donde cada año para el mes de julio permanece entre, renace entre tambos y trompetas para mostrar al mundo la flor más hermosa que habita acá. Su nombre es Carmelita, rodeada de grandes cerros quebradas y pampa desierta, donde el colorido de nuestros bailes y peregrinos que dan vida propia a este hermoso lugar desde 1784 años de costumbre de nuestro altar mayor, el que muestra nuestra madre, es dueña y señora de este lugar. Nuestros antepasados, ubicados entre Chirca y Chinchirá, ya veneraban su imagen y hoy en tiempos de actualidad revivimos cada 16 de julio su fiesta, donde ella sale a recorrer su pueblo y nos invita a pedir perdón y nos muestra al verdadero rostro del salvador, su hijo Jesucristo. Este año es muy diferente, ya que vivimos en una gran pandemia que nos afecta a nosotros y al mundo entero, solamente tu señor sabes cuándo terminará. Es por esta razón que hoy no podemos estar en tu altar mayor como cada año, pero recordamos que cada vez tú nos dijiste que tuviéramos fe como un granito de mostaza y ahora demostramos que nuestra fe nunca decayó y que hoy está más viva que nunca, ya que ha pasado un año desde que no estamos en tu pueblo y ahora desde nuestros hogares, los bailes, la agrupación de Conchi, junto a las fabriqueras, comunidad, alpérez, laquitas y grupo de votos celebramos que la Carmelita está de fiesta. El señor se hace presente en nuestros hogares a través de su palabra y es por eso que los invitamos a ponerse de pie para así participar en esta santa eucaristía recibiendo a nuestro celebrante. Y también queremos rezar en esta eucaristía por la salud de Joan Ponce, por Donaldo Villarroel que cumple dos meses de su pascua. Oramos por nuestro hermano Pascual Bustamante, por su esposa, sus hijos, por toda nuestra familia mundial de encuentro matrimonial. Queremos rezar también por Marcia Valdivia Araya, por nuestro hermano y amigo Guillermo Agustinos, por su hijo, su esposa, por su trabajo, por Olga Buitrón. También queremos rezar por toda la familia Chanampa Villalobos Desi, especialmente por nuestro hermano Don Aliro Waldo Chanampa Bordones, por la señora Kika, por la recuperación de Juan Montesinos, del padre Rafael Patiño Ahumada y también de manera especial por el matrimonio de Don Raymundo Contreras, Marta Eliana Toledo, por su hijo Rodrigo Antonio Contreras y por el alma de Leonor del Carmen Quintero Sepúlveda, por su esposo Guillermo Leiton, por sus hijos Mabel y Guillermo, por sus nietos Carmelita Belén, Tomar Reymundo y por la salud de la familia Miranda Sandoval, especialmente por Cristóbal Miranda. Cantamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¿Para qué? Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Dios, trinonia, saludamos a toda nuestra comunidad de Conchiviejo, a todos los devotos y devotas de Nuestra Señora del Carmen. Hoy que sin duda tienen como lema, Carmelita, mi hogar es tu santuario. Pedimos la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, sobre todos ustedes, teniendo muy presentes nuestros hermanos enfermos y difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el silencio de esta hermosa tarde, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad, por aquellas actitudes que debemos mejorar día a día. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por haber repetido muchas veces, venga a nosotros tu reino, y no haber trabajado por hacer el mundo y nuestra realidad cotidiana algo más humano acorde al reino de Dios. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor. Señor, ten piedad. Por la falta de fe en nuestras vidas, y cerrarme de corazón pensando que las catástrofes derrumbarían nuestra fiesta. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la falta de compromiso con nuestros integrantes, y no haber guiarlos hacia tu camino. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos al Dios, un trino, cantando gloria. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se nos unirá con algo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, alabanza, se nos unirá con amor. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se nos unirá con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se nos cuida el corazón, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, el chico de Dios, que funde nuestras nuevas, a nuestra juventud, y creas en amor. Gloria, gloria a Dios, alabanza se nos cuida con amor, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Dios, colocamos nuestras oraciones, nuestras intenciones, colocando el altar de Dios, la vida y persona de Marta Rojas, por su salud, por su prima Marta, por don Juan Montesinos, por Oscar Javier Arias, por Marta, su prima, y por todas sus intenciones. Señor Dios. Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Mira con amor y misericordia a tu matrimonio, Reymundo Contreras y Marta Elena Toledo, y a su hijo Rodrigo, dale siempre el don de la salud y de la perseverancia final, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para el alma y la salvación, por eso hoy la palabra de vida eterna entra a nuestros corazones y a nuestros hogares. Escuchemos con atención qué nos quiere decir el Señor en la primera lectura. De la profecía de Zacarías, así habla el Señor, alégrate mucho, hija de Sion, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y el arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Palabamos Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré Dios mío, a ti el único rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reinado y proclamen tu poder. Bendeciré el Señor eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. San Pablo, ¿algo nos quiere decir en esta lectura? ¿Estaremos atentos a lo que nos quiere decir? Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos en Roma Hermanos, ustedes no están unidos por la carne, sino por el Espíritu, que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede decir, no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las sobras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Señor, queremos escuchar tu voz. Abre nuestros corazones para atender qué nos quiere decir. Por eso, hermanos, les invitamos a ponerse de pie para escuchar el Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan, vengan a mí todos los que están cansados, afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarás al Hijo, porque mi yugo es suave y mi carga aliviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Amor a todos, todo hermanos, Dios es amor. Amor a todos, todo hermano, y Dios es amor. Amor a todos. Milda, queridos hermanos y hermanas en el Señor, amigos, familias, de manera especial nuestro pueblo de Conchiviego, que hoy se prepara ya para el inicio de esta gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen, de manera distinta, pero que no faltará ese calor humano, y que como el mismo lema lo dice Carmelita, mi hogar es tu santuario. Qué importante que en estos tiempos cada uno de nosotros aprendamos a hacer de nuestra casa y habitación una casa de oración, un espacio para darles entranidad a Dios y que de alguna manera se los invita a renovar de alguna manera la pregunta ¿Quiénes son los verdaderos devotos y devotas de nuestra Madre Santísima a las distintas alvocaciones marianas como hoy recordamos la del Carmen? Pues sin duda el principal devoto y devota no es el que reza el rosario, las letanías y lleva el escapulario del Carmen. El devoto y devota será aquel que quiera asemejarse a las principales virtudes de la Santísima Virgen María como lo es la humildad, la pureza, la fe, la obediencia. Esa humildad es la que nos habla hoy también Jesús en el Evangelio y como de alguna manera Jesús decía Te alabo Padre del cielo y de la tierra porque estas cosas se las has revelado a los humildes, a los sencillos de corazón. Hoy el Señor nos invita a reconocer nuestra nada, nuestro pecado, nuestra miseria para de alguna manera entonces sabernos levantar con la gracia de Dios y esa es la humildad la que nos lleva a vivir una vida, una vida en comunión, en unidad y fraternidad. Hoy la palabra de Jesús nos hermosa esta aventura y gran promesa de Jesús que nos promete el descanso, ese descanso tan anhelado por tantos de nosotros y de alguna manera el verbo venir, vengan, vengan, recuerda que Dios no hace acepción de personas sino que Dios mira tu corazón, tu esfuerzo y que Dios no mira como miramos nosotros, que nos quedamos en la apariencia y por eso entonces pelamos, crucificamos y condenamos. El Señor siempre va a valorar tu esfuerzo como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como esposo y ese venir a mí es de alguna manera que el Señor quiere que descansemos en Él. Hoy cuando el ser humano se ve tan afligido, tan agobiado, tan cansado pero no solamente el cansancio físico y mental sino que de alguna manera es el cansancio existencial ese cansancio existencial que lleva al ser humano a no encontrar sentido a su vida vivir por vivir no más y sabemos que el verdadero sentido de la vida es amar y servir esa es la gran misión del ser humano por la cual fuimos creados a imagen y semejanza de Dios a veces el ser humano está volcado a lo que el mundo y familias han enseñado trabaje, consiga dinero, compre bienes y disfrute sabiendo que esas cosas materiales llega la enfermedad, llega la vejez y la muerte y nada nos llevamos ojalá que cada cansancio lo sepamos poner en las manos de Dios en ese pedacito de fe, de oración y como de alguna manera también el Señor nos habla de cargar con su yugo cada ser humano carga su cruz cada uno carga su procesión por dentro pero el tema es si la llevamos renegando de mala gana o la llevamos desde la gracia y confianza de que no estamos solos y como de alguna manera Jesús quiere que seamos mansos y humildes de corazón ante tanta soberbia arrogancia del ser humano donde hoy se ve humillado por esta pandemia que solamente se ve en el microscopio pero que de alguna manera no podemos caer en ese extremo de ver al otro hermano como un enemigo o como un posible contagio es el momento de hoy mostrar la verdadera cara que tenemos en momentos de crisis de dolor y de pandemia se conoce en realidad si somos en verdad seres humanos o mostramos lo podrido que podemos llegar a ser con nuestro egoísmo con nuestra arrogancia que el Señor pues nos mantenga firmes en la fe en la esperanza en la caridad a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén amén les invito a que nos pongamos de pie y profesemos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna presentémosle al Señor nuestras oraciones a cada una de nuestras peticiones respondemos con María de Carmen roguemos al Señor con María de Carmen roguemos al Señor por nuestra agrupación de bailes de concha y viejo en especial por los bailes de sociedad bailes pieles rojas sociedad de bailes chunchos 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 quitanos de sociedad bailes chunchas para que tu Señor nos puedas guiar hasta tu encuentro oremos con María de Carmen roguemos al Señor por todos nuestros enfermos de este mundo que sufren debido a esta pandemia por todos nuestros hermanos que ya han partido al encuentro del Señor y no han podido ser despedidos por sus seres queridos dejando ese cariño respeto y admiración oremos con María de Carmen roguemos al Señor por los bailes reyes caporales sociedad bailes indio reyes de la tuntuna y zampos del rosario para que lleguemos con fe hasta tu santuario oremos con María de Carmen roguemos al Señor por nuestro obispo los sacerdotes religiosas diáconos para que cada día tu Señor los ayudes a transmitir tu voz oremos con María de Carmen roguemos al Señor por nuestro baile religioso Cuyaguas del Carmen Tincos del Carmen Moreno de Belén Tobas del Carmen Laquitas del Carmen y Grupo de Voto y Grupo de Voto para que en esta fiesta dos mil veinte esté lleno de amor y felicidad oremos con María de Carmen roguemos al Señor por el mundo entero y por nuestros pueblos en donde habitan nuestros abuelos especial por este pueblo sagrado y todos sus fieles comunidad y fabriceras para que tu Señor las protejas de este contagio oremos con María de Carmen roguemos al Señor en el silencio colocamos todas nuestras oraciones nuestras intenciones de manera especial por los que sufren por nuestros hermanos enfermos y difuntos oremos con María del Carmen roguemos al Señor junto al Padre al vino colocamos nuestras vidas nuestras oraciones cantando queremos presentar el trabajo de los hombres en donde tenemos el fruto de nuestra tierra que representa el pan vivo que pronto se convertirá en tu sangre y en tu cuerpo cantamos en tu alma Señor nos ofrecemos el día el pan y ofrecemos el vino también pan y vino de amor hoy es la ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar en tu altar Señor nos ofrecemos hoy día el pan nos ofrecemos el vino también pan y vino oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor y el Señor en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y entre todas su santa iglesia Padre del cielo y de la tierra que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte alabar y bendecir tu nombre Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro cara a cara y alabar para siempre tu misericordia por eso con esta gozosa esperanza unidos a los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor el cielo y la tierra está lleno de tu gloria santo es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor 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 y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, hará el perdón de los pecados. Hacer esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar y que nos han causado un daño irreparable. He aquí a Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Viven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, Reina, Patrona y Generala de todo Chile, su Esposo San José, los Apóstoles y Mártires, San Juan Bautista, San Francisco de Asís, el Santo Cura de Ars, San Pío de Pietrelchina, San Juan Pablo II, San José María, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Ángeles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Santa Laura Montoya, la Beata Laura Vicuña, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salud y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo, redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Ayuda a tus hijos, Reymundo Contreras y Marta Eliana Toledo, a Ibar y Cat, quienes en Cristo han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de aquel día que juraron amarse hasta que la muerte les separe, se prolongue a lo largo de toda su vida. Bendice también a su hijo, Rodrigo Antonio Contreras. Recuerda, atiende, los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Recuerda al alma de nuestra hermana, de honor del Carmen Quintero Sepúlveda, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todos los difuntos de Conchiviego, sus antepasados, por el alma de Reymundo Rojas, Lucy Moreno, Leonor Correa, Padre Alberto Jaramí, Padre René Aguilera, Monseñor Orosín, y todos los difuntos, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios eterno y misericordioso, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, o en mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De niños hemos aprendido la oración del Padre nuestro. De manera especial hoy la cantamos, pidiendo el don de la salud, de la unidad, de la paz, y para que Jesús bendiga a nuestro pueblo de Conchiviejo, por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, cantamos. Amén. Padre nuestro cumple estás, en los que hagan la verdad, haz que el reino que da su Señor, llegue pronto a nuestro corazón, El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor es brillar por nosotros. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El pan de la unidad, pues no danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. Digamos juntos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesús que sana, libera y perdona. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos juntos nuestra comunión espiritual, donde la queremos ofrecer hoy por los enfermos, y por tantos que están sufriendo en el silencio. Oro por la salud de Marta Rojas, de manera especial hoy. Digamos, yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Y el fervor de los santos. Y el fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Porque solo tú. Porque solo tú. Sabes el por qué. Sabes el por qué. Te pido que vengas a mi alma. Te pido que vengas a mi alma. Y que jamás permitas. Y que jamás permita. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La presencia salvadora de Jesucristo se hace carne en la Eucaristía y hoy somos nosotros los invitados para que le recibamos espiritualmente a nuestro Señor. Amén. Aprovechemos esta distancia para estar y hablar con Jesús. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús te rebran. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 Que te recibo, Señor, algo grande pasaré en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la bosque estás y Jesús es verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo aquí. Decimiento a que una vez más le demos gracias a Dios por esta santa misa. Le damos de gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad. Por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a nuestra patrona, reina de todo Chile, a ella le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile Salva a tu pueblo que clame a ti Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Y que por la intercesión de Nuestra Señora del Carmen El Señor Jesús aleje esta pandemia Y que pronto obtengamos la salud física, espiritual Y nos mantengamos firmes en la fe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ángel de la guarda, mi dulce compañía No nos desampares ni de noche ni de día Hasta que nos pongas en paz y alegría Con todos los santos, Jesús, José y María Amén A continuación tendremos la Santa Misa por la Comunidad de Cosca Con nuestro párroco el Padre David Y para aquellos que no han tenido la Eucaristía A las siete y media nuestra parroquia de Chiu Chiu Que el Señor les bendiga, quedamos en la paz Y en la alegría del Señor Demos gracias a Dios Sociedad Bailes Pieles Rojas Te da las gracias por habernos permitido una vez más Hacer escuchar tu voz y por nuestros 80 años de historia De alabanza, de costumbres, de tradiciones, de grandes penas y muchas alegrías Gracias Señor Gracias Señor Damos gracias a Dios porque un año más Ya estamos listos para celebrarle a nuestra Madre del Carmen de Conchi Viejo Solo nos queda esperar el gran día Y decir aquí, aquí están una vez más Tus peregrinos, los peregrinos, los peregrinos, Madre del Carmen Para darte las gracias por la vida, la alegría de ser marianos Feliz tarde para todos Cantamos Disacupo Que el Señor pues les bendiga, les acompaña a todos ustedes y agradecemos a todos nuestros cibernautas espirituales. Que ayudan a la propagación del evangelio en sus distintas redes sociales. Agradecemos la sintonía en el día de hoy de todos ustedes. Oramos por Angélica Alvarado, Claudia Ramírez, Inés Alicia Rodríguez, por Yerka Elena Morales, por Teresa, por Florencia Mónica, por América Rodríguez Carrasana, por Mónica Georgina Pérez y sus intenciones. Por Inés Alicia, por Nancy Maizares, Cecilia, por María Alejandra, por Leonor Fernández. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron desde Estados Unidos, desde España, desde Perú, desde México, desde Colombia, desde Canadá. Oramos también por Aliro Galdo, por Inés Cecilia y por todos ustedes, amigos y amigas. Agradecemos las intenciones de María Cristina, de Nancy Maizares, Leonor Fernández, Viviana Bautista, América Rodríguez, por Roxana Gómez. Por Carlos Navarro, por Helenita Ruiz, desde Estados Unidos, Dios te bendiga. Por Karen Andrea, por Susana Rivero, por René Montes, María Bamontes, Carlos Navarro, Roxana Gómez, Padre Juan Francisco Larraín, por mi madre Rosario y todos ustedes. Dios los bendiga y nos tendremos en cuenta para la misa de las siete y media, donde también estarán sus intenciones. Dios los bendiga a todos.